Muy buenas tardes, por este medio pues quiero denunciar a esta señora o esta joven que se ve que trabaja o estudia en el SENA que me estrelló la camioneta aquí en la vía marginal ingresando hacia la calle décima la muchacha por el carril izquierdo pues no se da cuenta que yo tengo la direccional como se evidencia ahí en el video la persona del carro también me da la opción de entrar pero pues ella viene a una velocidad no tan adecuada y colisiona contra mi camioneta, fuera de eso pues se levanta la gente, los otros motociclistas están como parte de ella entonces le dan la opción y se evade del accidente quiero denunciar para que por favor la señora se acerque y por favor me cumpla con mis daños la placa de la moto SPF 94D para no tener que llegar a otras estancias y tener que hacer una denuncia penalmente contra ella y contra la motocicleta porque el motivo de evasión en un accidente quiere decir que de pronto esté con alcoholimetría no tenga papeles de moto del vehículo entonces para que por favor se acerque y me arregle mis daños muchísimas gracias